La soledad se acercarme a mi y la noche parece un desierto Pero llegaste con tu mensaje y te declaré el sueño de mi sueño Te acudiste un color azul parecido a un suspiro en el cielo Y eso lo hace que te voy a fijar y regalarte todos mis momentos Vas a verme, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que enlaces mi corazón Vas a verme, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que enlaces mi corazón La soledad se acercarme a mi y la noche parece un desierto Pero llegaste con tu mensaje y te declaré el sueño de mi sueño Te acudiste un color azul parecido a un suspiro en el cielo Yo te solo sé que te voy a fijar y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que enlaces mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que enlaces mi corazón Vas a verte conmigo la falta que enlaces mi corazón El tener dinero no saben la falta que enlaces mi corazón Lo sé que, lo sentiste que se va a olvidar, va a bailar, vas a leer con su cerebro La distancia y el tiempo no saben la falta que naces de mi corazón Vas a venerar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que naces de mi corazón